A las 14.40 tomamos conocimiento, mediante un llamado telefónico, de que en el barrio Las Chacras, Manzana 472, lote 13, se había producido el deceso de un masculino. Así que ante tal noticia, bueno, el personal policial se constituye al lugar, verifica efectivamente la muerte por ahorcamiento de este masculino, y luego en la cama, tendida, se ve de cúbito ventral, o sea, boca abajo, una femenino. Tomamos conocimiento de eso, ante la presencia de un hecho, seguramente de origen, ante la presencia de un femicidio, de un homicidio, bueno, se dio la participación al fiscal de turno, al fiscal de intervención de turno, el doctor Guevara, y bueno, se procedió a la preservación de la escena del crimen. Por el momento les puedo decir a ciencia cierta que el masculino se ahorcó, y bueno, todavía no pudimos tener acceso, ¿por qué falleció la mujer? Porque lo voy a repetir, ahí remitimos en el caso, tenemos que actuar con las medidas primarias del caso para preservar la escena del crimen, así que no tenemos por qué murió la femenino todavía. ¿Es un signo de violencia o algo la persona, la mujer? Se ve en cierto desorden en la habitación.